Estamos de vuelta con mucho más de la emisión meridiana de la noticia. 12.31 minutos y se genera información de último minuto en el Palacio de Miraflor, la sala de prensa Simón Bolívar. Yari Sol Quintero con los detalles. Adelante, Yari, te escuchamos. Gracias por el contacto, Barri. Efectivamente, vamos a escuchar de inmediato declaraciones del Vicepresidente Sectoral de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes ya, cuando son las doce y media de la tarde en nuestra patria Venezuela. Queremos desearle lo mejor, un feliz almuerzo a todas y a todos, a nuestras madres, a nuestros padres, a todos los hombres y mujeres y nuestros niños que le están dando una lección de vida, una lección de ternura, una lección de entereza al mundo entero. Adelante, pocas veces se ha visto que un pueblo haya sido sometido a una agresión multiforme brutal como la que viene imprimiéndole esta ultraderecha, que no tiene ni un solo atisbo de moral, como lo decía muy bien ayer el Presidente Nicolás Maduro. que no tiene un solo atisbo de ética, que no tiene un solo atisbo de consideración hacia el otro, tanto y en cuanto como ser humano. No le interesa. No le interesa la vida. No le interesa el ser humano. No le interesa el sufrimiento que le puede producir a millones de personas. solo le interesa cumplir con la misión que le encomendaron, tomar el poder para entregarle a Donald Trump y a sus conmilitones las riquezas inmensas que posee la patria venezolana. Con motivo del primer ataque gigantesco, brutal, porque a lo largo de los últimos dos años la oposición fascista venezolana ha perpetrado más de 250 ataques contra nuestras instalaciones del Servicio Eléctrico Nacional. Con motivo del ataque brutal del jueves 7 de marzo, dijimos que la oposición iba a continuar en su acción homicida criminal. Ya se soltaron todas las amarras. Ya es brutal la violación permanente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Le dieron luz verde sus dueños le dieron luz verde a aquellos que hacen del poder la única opción hegemónica para que sea el supremacismo blanco, racista el que se imponga. Y en esa luz verde violan la Constitución, llaman a la muerte, llaman al asesinato, intentan un magnicidio contra el presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Desconocen las elecciones donde votaron más de 10 millones de personas y ahora atentan contra el Sistema Eléctrico Nacional porque de esa manera dejaban sin luz, sin electricidad los hospitales, sin servicio de agua potable a todo el pueblo de Venezuela y como fue un ataque de magnitudes gigantescas perseguían que por la vía de la duración sus cálculos señalaban que por lo menos dos, tres semanas se iba a sembrar el caos en el país. Y digo algo con sinceridad. Nos preocupan estas caras de una concentración del psicópata mayor este que está aquí. Es un psicópata. Es un lacayo pero también es un psicópata. porque un ser humano ven para acá chamo, ven para acá porque un ser humano al que su dueño le dice mira incendia aguri si tuviera un atisbo de ética, de moral de condición de consideración hasta otro ser humano diría no eso va a generar gravísimas consecuencias para todo el pueblo de Venezuela pero no es un psicópata. Y lo digo con sinceridad nos preocupa que con esta concentración sacando a los periodistas no había más de 50 personas había más periodistas que personas había más corresponsales extranjeros que venezolanos nos preocupan estas caras como dice la señora Nitu Pérez Osuna ven para acá no comments dice Pitiyanki como es ella no comments aquí está Rosales tapándose como sea Rosales en República Dominicana siempre tomaban fotos porque siempre estaba tratando de esconderse aquí está Ramos Alú con todos los motores fundidos este que está aquí desconocido por lo demacrado es Capriles Radonsky aquí está Luis Florido a quien votaron de voluntad popular pero como ahorita se están matando el psicópata con el otro psicópata que fue su mentor Leopoldo López y a este Luis Florido lo votó a este Luis Florido lo votó Leopoldo López entonces dijo quizás me anoto y se anotó con Guaidó y con Marrero y este es otro aprendiz de psicópata que creo que se llama Mejía nos preocupan estas caras y las nuevas compañías de el señor Guaidó porque denotan una inmensa desesperación solamente un psicópata muy precario muy escaso se le puede ocurrir convocar un simulacro de homicidio vamos a hacer un simulacro de un golpe de estado vamos a hacer un simulacro de tomar las calles de guarimbiar y como van a hacer para quemar los carros que siempre le queman a la gente y para quemar los comercios en forma de simulacro van a echar serpentina en lugar de vamos a molotov están desesperados porque pensaban que este iba a ser este sí iba a ser el golpe definitivo desde el 7 de marzo se han perpetrado de magnitudes importantes al menos cuatro sabotajes al sistema eléctrico nacional primero fue el 7 de marzo cuando lograron cortar el suministro de todo el sistema eléctrico nacional por la vía de un ataque cibernético con elementos en esa oportunidad electromecánicos y lo lograron solamente que se impuso la terquedad de la vida de la ternura de la fuerza de la revolución bolivariana cuando habíamos logrado la restitución de la gran mayoría del servicio eléctrico el día sábado 9 lanzan un ataque electromagnético y lo digo así con pelos y señales porque los lacayos en Venezuela se burlaban eso son mentiras de Maduro eso no es posible no es posible un ataque cibernético no son posibles ataques electromagnéticos hasta que vino su dueño y les mandó a callarse la boca porque el señor Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva para de resistencia ante ataques de pulsos electromagnéticos contra instalaciones militares contra el sistema eléctrico contra instalaciones nucleares y contra instalaciones petroleras Trump firma eso porque en su psicología debe estar las motivaciones de el protagonista de esta novela crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky busquenla busquen la psicología de Raskolnikov el protagonista de esa novela y así sabrán porque el señor Trump está apurado firmando esa orden ejecutiva y los Lacayo porque no salen diciendo que Trump está mintiendo que eso no existe que eso no es posible pusieron al psicópata este de Guaidó a decir que eso era imposible y tuvo que venir un experto eléctrico de oposición a decirle señor búsquese mejores asesores cállese la boca claro que es posible y el día 11 día lunes cuando ya se había logrado la restitución de casi todo el territorio nacional y por completo la región capital generaron un chispazo y una fuga de gas aledaña a una subestación llamada Humbold en el municipio de Baruta al lado del centro comercial con Cresa y eso generó que toda la población del municipio de Baruta tardara varios días más en recibir el servicio eléctrico porque debieron hacerse esas reparaciones son tan psicópatas que afectan instalaciones eléctricas de la gente que normalmente vota por ellos porque en Prados del Este en Alto Prado en la Trinidad en la Taona en terraza de Club Hípico que se quedaron varios días más sin luz cuando el resto de la ciudad capital ya la había ya se le había restituido el servicio pues fue por el incendio que ellos mismos provocaron todo eso generó una contraofensiva del gobierno bolivariano para hacer una un redimensionamiento total del sistema eléctrico nacional para blindarlo de todos los ataques que ya estábamos notando que iban a mayores que iban a por más que no se iban a detener bueno no se detuvieron el día lunes 25 a la 1 y 29 de la tarde generaron otro ataque electromagnético que significó en pérdida de carga importante de el sistema eléctrico nacional en todo el territorio nacional y el más bárbaro de todos fue el incendio que provocaron a las 9 y 47 de la noche en un patio de transmisión del Guri para poder brevemente explicar perdónenme la explicación para poder brevemente dimensionar el nivel de barbarie en este ataque que provocaron y vamos a mostrar los primeros indicios de cómo fue el ataque brevemente les comento cómo está distribuido el sistema hidroeléctrico de Venezuela básicamente tiene tres formas de transmisión de la electricidad unas grandes autopistas que son las llamadas autopistas de 765 kilovoltios unas autopistas un poco más pequeñas que son estas verdes que son las 400 y unas calles más pequeñas y más numerosas que son la capilaridad que está aquí en rojo de 230 así se distribuye toda la electricidad en el país son redes muy complejas con estaciones con subestaciones pero hay una gran super autopista que va desde Guayana hasta el último rincón allá en el estado Zulia y en el estado los estados andinos y el estado Yaracuy que son las autopistas 765 son las más grandes y esa electricidad nuestra de forma hidroeléctrica es producida por tres grandes centrales la central Macagua que tiene 20 máquinas y esas máquinas son máquinas entre pequeñas y medianas de 115 y de 400 kilovoltios la represa Caruachi que tiene 12 máquinas todas ellas de 400 kilovoltios y la más grande de todas y una de las más grandes de Latinoamérica Guri la central hidroeléctrica de Guri que tiene 20 máquinas de esas 20 máquinas de Guri 10 son de 800 kilovoltios y si son las más grandes posible muy breve si esta es el agua de la represa que por vía del movimiento y el turbinaje genera aquí está el generador que produce la electricidad ¿verdad? esa generación de la electricidad va a unos patios de transformación y de esos patios se distribuye ¿qué hicieron ellos? ¿qué hicieron estos bárbaros? generaron un incendio aquí vente, 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 vente quédate aquí vente generaron un incendio aquí en los llamados patios de transformación ¿por qué? porque aquí viene la electricidad y la electricidad está cubierta por unos aislantes cuyo nombre es bushing está cubierta por unos aislantes de cerámica entre los aislantes de cerámica y el cable que transmite la electricidad hay aceite y este patio descansa sobre 90.000 litros de aceite ¿qué hicieron? aquí está el patio de transformación ¿no? ¿qué hicieron? estos que está aquí son los patios de distribución a 150 metros y a 110 metros de los patios de distribución hay una pequeña loma en esa pequeña loma perfectamente se dispuso francotiradores con rifles de alto calibre y silenciador que generaron los disparos para que se produjera el voraz incendio tenemos imágenes del incendio que se generó esas imágenes podemos verlas esas imágenes además se suscitan en el patio en un patio que está en el medio de todos los otros patios de transmisión para que el fuego se dirigiera hacia los lados y quemara los otros patios de transmisión y también fuera hacia abajo y se transmitiera el fuego por los cables de transmisión y allí si hubiera sido imposible en meses los trabajos de recuperación ha sido una labor muy ardua porque miren cómo quedaron los patios de transmisión y de regulación miren cómo quedaron los llamados AT miren cómo a pesar de que desde el mismo momento en que apareció el fuego se trató de yugular con agua con espuma con la presencia de los bomberos de PDVSA de los bomberos aeronáuticos y de los propios bomberos de Guri miren esto es hoy jueves 28 de marzo a las 3 de la mañana todavía hoy están los bomberos trabajando para tratar de acabar y controlar el incendio como bien decía el presidente maduro es casi un milagro un milagro que solamente puede lograr un pueblo unido como el pueblo de venezuela unido a su revolución a la vida a su presidente a su gobierno bolivariano un pueblo que se ha mantenido firme defendiendo la paz imagínense ustedes si el fuego se hubiera extendido aún más y aún con el incendio brutal 90 mil litros de aceite a esta hora podemos decir que la inmensa mayoría del pueblo venezolano está disfrutando del servicio de energía eléctrica pero todas y todos tenemos que entender que seguimos en combate que seguimos en batalla yo tengo un video ahí de este psicópata donde confiesa lo podemos ver no habrá solución al problema eléctrico no habrá agua a las casas mucho menos gas doméstico y lo repito el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación no solamente maltrata y agrede las palabras que no sabe pronunciar les dicen tienes que decir esto tienes que decir esto tienes que decir esto y más allá en ese lóbulo frontal créanmelo no hay nada no solamente agrede las palabras agrede al pueblo de Venezuela también como me decía uno de los despachadores del centro nacional de despacho en el marqués me dijo en un momento en que son horas y horas y horas y horas de trabajo frente además a un ataque en pleno desarrollo del ataque porque todavía hasta hoy estaba sofocándose el fuego en el patio de transmisión de Guri ni que decir de la restitución de los equipos que se dañaron allí pero de manera simultánea se estaba buscando los mecanismos para llevarle energía al pueblo y él me decía ellos son brutales pero nosotros somos tercos apostaron un francotirador que golpeando y disparando sobre las torres del patio de transformación del patio de transmisión de Guri generó un gigantesco incendio que según los cálculos de este psicópata y sus dueños iba a dejar sin electricidad por semanas a toda Venezuela así que no podemos cantar victoria todavía debemos sentirnos orgullosos de las victorias que hemos logrado pero no podemos cantar victoria todavía porque ellos van a persistir en los ataques nosotros vamos a persistir en nuestra terquedad nosotros vamos a insistir en que la paz es el bien más preciado junto a nuestra independencia nosotros vamos a insistir en un hecho elemental en una verdad de perogruyo los venezolanos y las venezolanas tenemos derecho de decidir como nos dé la gana ser gobernados y las instituciones que nos queramos dar nosotros no puede venir un musiu por más blanco que sea y por más psicópata que tenga de la calle aquí en Venezuela a decidir por nosotros en esa terquedad vamos a persistir es verdad en casi todo el territorio nacional en este momento hay electricidad cuidémosla ayúdense a ayudarnos ayúdennos ayudándose ahorremos la electricidad coloquemos el aire acondicionado en 23 eso en 23 grados eso es una forma de decirle al psicópata no lo vas a lograr cuando salgamos del cuarto apaguemos la luz es una forma de decirle al psicópata no lo vas a lograr ahorremos electricidad y mantengamos en la calle nuestra disposición nuestra decisión de ser libres de ser soberanos de ser independientes vamos a persistir en nuestra terquedad y ahora vamos a otra fase que es una fase de reconstrucción total de redimensionamiento total del sistema eléctrico nacional ya lo señaló lo apuntó ayer el presidente Nicolás Maduro a eso vamos a blindar nuestro sistema eléctrico nacional nuestras instalaciones petroleras a establecer mecanismos de mantenimiento de comunicación de aseguramiento de todas las instalaciones petroleras desde nuestras centrales hidroeléctricas a nuestras centrales termoeléctricas hasta la última subestación eléctrica porque ellos van a persistir en su brutalidad y nosotros vamos a persistir en nuestra terquedad muchísimas gracias las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación cultura de turismo Jorge Rodríguez quien daba primeramente felicitó al pueblo de Venezuela en mantener el civismo ante el desarrollo de esta guerra eléctrica también dio a conocer de manera cronológica los cuatro fuertes ataques que se han registrado en nuestro país desde el 7 de marzo hasta las últimas horas por supuesto estos detalles estarán ampliados en las diferentes emisiones de la noticia por ahora retornamos con ustedes al estudio 4 de venezolana de televisión adelante adelante